Mamá, mamá, mamá. ¿Qué pasó? ¿Quién se entró? ¿Qué pasó, mamá? Mira esta foto tan linda. Y ya les dije que en esta casa no hay ningún hijo favorito. Mamá, ¿será que me puedes prestar un cortaúñas? ¿Y para qué? Ya voy que lo estoy buscando en mi caja fuerte. No puede ser. ¿Y ahora qué pasó? Por fin pude pasar este nivel de Candy Crush. No. Muéstrame dónde te está doliendo. Yo te aplico de esto. ¿Tú has visto las llaves de mi carro que estaban aquí y ya no las encuentro? Qué raro. Entonces, ¿qué es esto? ¿Dónde estaban ahí? Como ustedes todo me lo cambian de lugar, ¿dónde me pusieron mis gafas? Las tienes en la cabeza. Ay, no las había visto. ¿Qué son de las tocas? ¿Qué son de las aguas?